Música Música Te juro que puedo ver el futuro a veces, con caridad Nos he visto en cada una de esas miradas fugantes Música Sonamanos y arras, llenando un pisto y el cuerpo Te enelte los tiempos Música Con los primarios y se certifican por el resultado Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!